No conoces a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en el lisa me tiene los M.A. Y yo arriba a mí una quirúrguna meña Hola mi amor Loquita, yo te canto así, escucha Mami, esta noche vos y yo Podemos hacer la de nosotros dos Y quiero verte en la plaza Tomar una coca en la derecha de casa Imagina mi futuro, desde que hablamos guasa Pero por qué no activamos tu rita, ¿qué pasa? M.A. Se hace la difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en el lisa me tiene los M.A. Y yo arriba a mí una quirúrguna meña Que es mi Lucifer y yo soy su Satanás Te invito a un infierno, pirú, bajo sabana Te está portando mal, será casi dada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Te está portando mal, será casi dada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Este momento mejor de lo que imaginé Me gusta tu sexo cuando me das la pared Mi abuela es difícil pa' que muestres interés Si yo te hago el favorbo después lo devolver Te gusta dormir en la sienta fumando una seca Vos sabés que este culito vale toda la teca Nos descapamos del baile de una manera indiscreta Vos sos mi turrito, con vos me siento completa Que vos sos mi rochito Neve, juguemos a la parejita Vos sos todo lo que yo necesito Ando como loca por tu carita, yo no soy tu amiguita Me estoy portando mal, quiero que me castigues Vos sos mi reamor, único entre tantos pibes Desde que te di no otro que me lleve Cuando me la besa no sabes cómo llueve Se está portando mal y a mí que me encanta Ver cómo la diabla hace un papel de santa Delante de los demás es como que no manca Pero cuando estamos solo al toque arranca Dejemos las redes de lado Te invito a ver una feliz Soy un loco enamorado al lado Tú y yo estoy débil, no sé si fueron los tragos Pero yo creo que sí Lo que te dicen de mí, mami, no es tan así Mejores amigos en el Instagram Me escuchan mí solo, lo vi en su historial Creo que le gusta, siempre me da like Vamos a hacerla corta, ¿qué problema hay? Es que ella no me ha tirado ni torieta Pa' que le liqueen el fur y la teta Pondría tu culito en mi cama de adorno Tu lista de mejores, una página porno Pero ella a mí me tiene NMA Y de mejor amiga no tiene nada Te voy a dejar la nalga colorada Tiene carita de serpada Y sabes que yo Puedo ser tu turrito Yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal Será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Te está portando mal Será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada A esa tía, ¿qué le pasa? Me tiene mejor y no me contesta el WhatsApp Y ella me leona y ya no quiero Mufasa Superestrella la buscaba a la NASA Ella de Buenos Aires y a Madrid me la traje Me cogió la brecha y a mí me puso salvaje Mi guachita linda conocí maquillaje Si vuelvo a venir porfa me deja un mensaje La siento de atrás Reggaeton sonando racata, racata Tostela difícil que lo mismo me da Eres el problema que siempre volverá Siempre volverá Se está portando mal Será castigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está demoniada Si tú eres malvada, yo sí más malvada Yo sí sé después, mami Veme La Guaqui Fontana Vena DJ Alas Gómez Hagan caso Pa' la Rocha de eso y pa' los giles Rafa a su turria La Rocha de eso y pa' los giles No hay fruta A la Rocha de eso y pa' los giles Chas deono Y no hay fruta Luz Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.